Un poquito más para que amanezca Y no sé que hace falta para la pechera de mármol Aparte de mármol, claro Supongo que mármol, cuerdas y algo más Igualmente creo que necesitaba la siguiente máquina Para acceder a esa receta Vale, amanece, que no es poco Y vamos a volver a hacer un paseillo Por aquí no, por arriba A poder ser por el camino para ir más rápidos Y evitar a los enemigos Mira, eso me interesa mucho No me ataques, tentáculo, ahí por ahí, tentáculo, tentaculillo Vale Ahí arriba también hay muchos restos De arañas Ah, pero hay tentáculos, cuidado, cuidado ¿Por qué no habéis muerto? ¿Por qué no habéis muerto, tentáculos? Uf, uf, uf Es que es un riesgo enorme Voy a intentar matarlo, pero Hay que hacerlo muy bien Vale Y justo me deja Lo que no quiero Esto no lo quiero Yo quería lo otro Creo que de hecho La aparición de lo que me ha soltado Es menor Que del tentáculo con pinchos Pero bueno A ver, vamos a limpiar un poquito la zona Y vale No sé si tardo más en recoger un objeto que en golpear No estoy seguro Parece que parecido, ¿no? Vale, ahora sí Esto Me lo pongo ya mismo Rapidito Tú guarda esto Y guarda esto Y vamos allá Deja que baje Que no quiero correr riesgos Ahí estamos No sé por qué a veces sale más rápido A veces más lento No es del todo regular El movimiento que tiene La verdad es que estoy en tensión absoluta No Capullo Pues nada No hay tentáculo Continuemos la búsqueda Con la lanza también podría matar A las criaturas mecánicas Pero sería más complicado Porque hace bastante menos daño Así que si es posible Quiero tentáculos Y como digo realmente Cuando hay arañas y tentáculos Casi siempre se obtienen muchísimos Yo he llegado a tener En alguna ocasión Seis en el inventario Todos al 100% Así que voy a pasear Con mucho cuidado Pero no puedo pasar mucho tiempo Porque no tengo ya Alimentación Así que debería irme Y volver en otro momento Por mucho que me fastidie Porque Es hacer el camino de nuevo Y es una pérdida de tiempo Al final Pero si no hay más remedio Es lo que hay que hacer Simplemente Porque esto va a seguir bajando No sé cuánto baja Pero igual Uno por cada 10 segundos Así Más o menos Sí, más o menos Yo diría Así que tampoco me puedo tirar Mucho tiempo aquí ya Ahora por aquí Quedarán arañas Supongo Que no tienen casita Ahí están Así que huyamos 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 Huye Y voy a ir Igual a robar un huevo No he sido muy previsor Con la comida Pensaba que me iba a dar tiempo A hacer más cosas Y al final Dependes un poquito De lo que El juego quiera proveerte Cuidado 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 Que el info El infravalorado O subestimado Al enemigo Como antes Cuando he estado dormido Me lo he podido cargar Con facilidad Pensaba que iba a ser lo mismo Coge el huevo Coge el huevo Y pírate Pírate Tampoco me hace ilusión Llevarme solo el huevo Porque Si me llevo el huevo Y mato luego al Tolbert Uno menos que va a aparecer Creo Antes por lo menos era así Tú te podías llevar el huevo Y mientras hubiera un Tolbert vivo Que era el dueño Digamos Iba a poner otro Y al revés Si matabas al Tolbert Del huevo salía uno nuevo Pero si te llevas ambas cosas O te cargas al Tolbert Y te llevas el huevo Pues te quedabas sin Sin las dos cosas Vale Y justo van a venir perritos No me fastidies A ver Lo primero Tú muere Lo segundo Toda prisa Necesito la pechera Por favor Pechera 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 No Eso no Eso no Aunque tampoco sería mala opción Dormir No porque me muero de hambre Cuidado Cuidado Cuando duermes Te despiertas con muchísima hambre Atacad a Chester Ahora Vale Siguiente Ahí 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 No sé si a los perritos Se les puede golpear Hasta que mueren Aturdiéndoles y demás Creo que más o menos Pero que no siempre funciona Es decir Que a veces Si te golpean Entremedio Por eso lo he hecho con tanto cuidado Vale A lo que vamos Aquí está la pechera de batalla Perfecto Tú guárdate la basurilla Necesitaría conseguir un pajarillo Y una jaula La jaula que pedía Papiros Podría fabricar papiros Sí Pero me hacen falta cuatro más Así como oro Y semillas Y podría convertir toda la carne Que tengo de monstruo En huevos Para comer Que estaría genial Y no puedo Así que tengo por aquí ¿No? O tú Ambos Vale Pues puedo fabricarme Una trampa para pájaros Y por aquí tengo semillas Así que Coloquémosla Y coloquemos El cebo Vale Vale Ahora voy a guardar aquí Esto tal cual Y esto tal cual Y sigue avanzando el tiempo Y sigue entrándome cada vez más hambre ¿Qué más tenía que fabricar yo? Aparte de la pechera Un casco Protector Para el combate Así que puedo fabricar El traje de De mármol Con lo que tengo actualmente Con mi nivel de tecnología Y es relativamente Fácil de hacer Vale Una cuerda por aquí Y la piel de cerdo Está aquí Y con esto y esto Hagamos Un casco Y me lo equipo ya mismo Y el otro Lo voy a dejar Aquí dentro Por ejemplo Me voy a morir De hambre Y en cuanto amanezca Me piro corriendo A por vallas No tengo más opción Y las semillas Bueno Tú quédate El sombrero Y las semillas Las dejo ahí Estaría genial Conseguir La jaula Antes de que la carne Se estropease Pero lo veo complicado Y como digo El campamento Debería llevarlo a otro lugar Aquí por ejemplo Pero ahora mismo No puedo No puedo estar a todo Así que bueno Habrá que ir tirando así Me voy a llevar No, esto no me lo puedo comer Antes se podía Creo La piel de cerdo Pues nada Me la llevaré aquí Corre 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 Aún no ha caído Ningún pájaro ahí No pasa nada Ya caerá No sé si da igual El hecho de que sea Un cuervo O un pájaro rojo Para ponerlo en la jaula No lo tengo claro Espero que sí Que da igual Porque creo que me va a salir Cuervo En esta zona En esta zona Lo siento colega Me va a perseguir Hasta el final Pero bueno Corre 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 Ay No me persigas más Corre por aquí Corre por aquí Ahora me pongo a la pechera E intentar enfrentarme a él Con mucho cuidado A menos que deje de seguirme Que sería genial también ¿Eh? ¿Vas a dejar de seguirme? Espero que sí Porque no puedo ya Hacer mucho más Cuatro Tres Vale O grita al canto De hecho Bueno Ya he gastado Y en serio Al mirar otro En serio Tío Ah vale Me ha dejado aquí Pero sí El bug está ahí El bug está ahí Que si la vas a colocar Y luego cancelas Incluso sin querer Te gastan los materiales Lo que pasa Que luego a veces Te deja colocarla de nuevo Sin que te cueste materiales Pero otras veces no Me voy a intentar cargar Al Bueno no me ha hecho mucho daño Pero Debería evitar esas cosas Y al darme el engüetazo Me ha quitado la antorcha Pero no pasa nada Me voy a comer el huevo Tal cual Cocinado Que recupera bastante alimentación Ahí estamos Vale Vamos a recoger por aquí Vallas y demás Alimentos en general Y mira Tengo ya aquí Ramitas también Que se han repuesto Perfecto Todo en orden De salud Ando tocadísimo Pero tampoco Espero que sea Demasiado problema Y en cuanto pueda Me tendría que hacer un boomerang Para matar pajarillos Para matar Al pavo por ejemplo Que ha salido por ahí Y todo lo que se ponga por medio Y sea comestible De acuerdo Podría hacerme una caña De pescar Y ponerme a pescar Ahí junto al Al estanque Y por lo tanto La base estaría bien Por esta zona Tampoco quiero hacer La pegada al estanque Porque lo que puede ocurrir Básicamente Es que aparezcan Un montón de De mosquitos Que te atacan Aquí por ejemplo Sería un buen lugar O mismamente Las ranas Que te molestan Atacándote Ahora ¿En serio? ¿Cómo me ha podido dar así? Pensaba que le estaba esquivando bien Pero parece que Aunque no te dé visualmente Te golpea Si pasas a su lado No puedes hacer como con otros enemigos Que le provocas Y después te piras Vale Ahí va subiendo la alimentación Poco a poco La verdad es que la valla cocinada Es un alimento Bastante bueno Y completo Más que completo Digamos efectivo ¿No? No es que en este juego Las vitaminas importen mucho Y demás Proteínas Minerales Hidratos de carbono Y demás Aquí da igual eso Pero Pero es un buen alimento Pero es un buen alimento Te recupera bastante Y antiguamente Te recuperaba muchísimo más Creo Lo que pasa que la gente Se hacía campamento Solo con Con arbustos de vallas Y así sobrevivían Y lógicamente Pierde toda la gracia El juego Si con eso Solo puedes sobrevivir De forma indefinida Vale Pues ahí vamos Poco a poquito Voy a recoger Algunas hierbas Que no tengo casi Me da la sensación Un poco De que no estoy avanzando mucho Con este juego Pasa a menudo ¿Qué piensas? No estoy avanzando casi No estoy Prácticamente Haciendo pasos Hacia mi objetivo Pero Al final es lo que hay O sea Tienes que sobrevivir Como sea Y en muchas ocasiones Más que avanzar Sobrevives como puedes Como es este caso Lo importante Es no parar nunca De hacer cosas Que es lo que estoy haciendo yo Por ejemplo Ahora voy a cortar unos árboles Mientras termina el anochecer Y tener siempre Algún objetivo en mente Por ejemplo En este caso Conseguir algo de comida Y en cuanto tenga La alimentación Y la salud Bien Alimentación y salud Que lo he dicho al revés Pues enfrentarme A los que están Por ahí abajo E intentar conseguir La siguiente pieza Así que paciencia Y poco a poco Y la madera Me va a dar acceso Al boomerang Que creo que pedía Madera Carbón Y las telas de araña Que tengo montones Y con el boomerang Ya podré matar Un montón de pájaros Con cuidado Para que no aparezca Krampus Eso está claro Y también Mataré conejitos Y todo eso En el caso De que muera Tengo todavía La plataforma esa La piedra para revivir Así que tampoco Sería tan grave Pero por supuesto Cuanto más me aguante Mejor Y tened en cuenta Eso Que el primer mundo Suele ser más complicado Porque empiezas de cero Los siguientes Quizás serán más sencillos Porque ya tendré Una base inicial Vale Vale Pues seguimos cortando Está puntito De anochecer Ya no queda nada Justo ha crecido el árbol No estaba mirándolo Creo que ha crecido ¿No? Mientras estaba cortándolo Rápido 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 Esto mismo vale Y ahora Fabrico una de estas refinadas Es un poco mal gasto Pero bueno Así estaré seguro Me quito la antorcha La recoloco por aquí Tenemos un 5% De esta hacha Y un 31% De esa Y voy a aprovechar A plantar por aquí Algunas piñas Por ejemplo No puedo plantar ahí Porque están las Las luciérnagas No vengáis a molestar Por favor Que estéis más pesaditas Las arañas Bueno Me viene bien Tener glándulas ¿No? Pero Por aquí Voy a tirar las piñas Por separado Y les voy a dar fuego Y así consigo cenizas Y mejores objetos curativos Por lo tanto Que la verdad Es que me hacen falta La recogemos rápidamente Antes de que Desaparezca Que si no Se la lleva el viento Y ya está Un poquito Para que amanezca Y continuamos Con la aventura La verdad Es que el avance Eso está siendo Un poco lento Pero Mucho más De lo que me gustaría Pero es lo que hay Tampoco tengo Mucha más opción En este momento Así que Hay que ir poco a poco Vale Ahora puedo volver A mi base anterior Por el camino Puedo recoger Unas hierbitas Y debería picar Y debería picar Más piedras Para conseguir Más oro Que también Parece que es Limitado en este mundo Al menos en esta parte Que de conejitos Que podría cargarme Vale Por ahí está El tolber Que seguirá enfadado Conmigo Muy posiblemente Y por lo tanto No me gustaría Cruzarme con él ¿Te acuerdas de mí? ¿No? Vale Vale Por aquí también se conecta De acuerdo Pues eso Voy a volver Voy a ver si he conseguido Un pajarito Necesito oro Para hacer la jaula Así como Cuatro juncos más Así que debería Darme otra vuelta Por el pantano No me hace ninguna ilusión Pero Debería Igualmente con tan poca salud No es muy buena idea Mira lo que me ha salido aquí Esto me va a venir bien Yo creo Lo que no sé Dónde voy a colocarlo Pero puede estar muy bien Sí Vale Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos semillas y demás Tenemos También piñas Y por aquí me queda la carne Ajá Pues voy a ver si consigo oro Supongo Oro Y el boomerang Que me lo podría hacer Ya Yo creo Que está En batalla De aquí Vale, sí El carbón lo tenías tú No Lo he metido en el cofre Sí Vale Pues me voy a hacer un par de boomerangs Uno Y dos Semillas por aquí La planta por aquí Y no sé si utilizaría la glándula O esperarme mejor Para hacer Un objeto más curativo aún Pero bueno Supongo que esperaré Vamos a revisar la zona En busca de más objetos O más rocas Que tengan oro Que esta zona Creo que ya la he revisado Varias veces De hecho Que he pasado por aquí antes Pero no sé si he dejado alguna Igualmente También necesito piedra normal Pero voy a ver Si pico esta de aquí Por ejemplo Aunque está el Tolberth En la zona Me suena que había Alguna que tenía oro No sé si al final La he picado o no Porque el Tolberth No me dejaba Igualmente También puede que el Tolberth Sea cargado A alguna araña Que están relativamente cerca Eso no me hace mucha ilusión A mí Que esté ahí la roca No vengas Tolberth No vengas No vengas a molestar Tío Que no te estoy Robando el nido Eh Alfil Cárgatelo Échame una mano Si no pues con el Boomerang Pero No quería cargármelo Venga va Esto por aquí mejor Bueno si Tal cual Dejo eso ahí Me equipo el Boomerang Ataca Ahí lo tenemos a la mano Cuidado Cuidado Igualmente cuando ataca Y hace así como que Está cogiendo carrerilla También podemos darle Creo caña Pero Tengo muy poca vida Dejo ahí pulsado el espacio Por si acaso Aunque parece que me ralentice Incluso pero Vale Ahí estamos Para evitar que me haga daño Al volver Solo falta Que me lo cargue En serio Que he pulsado despacio Y que venga la araña Y se Se coma la carne ¿No? Que ha dejado Eso ha sido sin querer Realmente No quería lanzarlo Tantas veces seguidas Si Ahora encima Golpeame tú Al Chester Mientras estoy con el otro Al límite En esta partida Estoy todo el rato Al límite Realmente estoy Totalmente despistado O digamos Concentrado Sin prestar mucha atención A lo que digo Porque Realmente no puedo estar a todos Hay muchos estímulos Ahora mismo Muchos enemigos Riesgo Peligro La vida muy baja Se me está hasta secando la boca Con eso os digo todo Jeje Y el huevo No me lo voy a llevar Yo creo Dejaré que viva Para que salga otro mayor Otro Tolbert Adulto No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar